¿Qué es la Universidad de Guadalajara? Como Rector General, te ofrezco una muy cordial y cálida bienvenida a la Universidad de Guadalajara. Gracias a tus méritos y desempeño, a partir de ahora formas parte de una de las instituciones de educación superior del país con mayor prestigio académico, cuya tradición bicentenaria en las áreas de investigación científica y difusión cultural la distinguen nacional e internacionalmente. Te felicito por haber ingresado a esta comunidad de pensamiento, aprendizaje y trabajo, donde todos y cada uno de quienes la conforman se esfuerzan día a día por ser mejores estudiantes, trabajadores o bien dedicados profesores e investigadores, así como ciudadanos responsables y productivos. La nuestra es una institución comprometida con la calidad de la educación y la investigación, así como con la promoción de la cultura, el deporte y el desarrollo sustentable. Estamos empeñados en aportar a la construcción de una sociedad más equitativa, democrática e incluyente, donde existan mejores oportunidades para el desarrollo integral de los jaliscienses y los mexicanos. Desde ahora, te invito a sumarte con entusiasmo y responsabilidad al gran proyecto educativo que representa la Universidad de Guadalajara. La red universitaria, como tú lo sabes, se encuentra presente en prácticamente todo el territorio del Estado de Jalisco, a través de sus seis centros universitarios temáticos, nueve regionales, su sistema de universidad virtual y sus módulos y escuelas preparatorias que integran al sistema de educación media superior. Ahora te corresponde a ti aprovechar al máximo esta oportunidad en beneficio de tu propia formación y de la sociedad. Este semestre iniciaremos clases el próximo martes 4 de febrero. Permanece atento para conocer las actividades que se han organizado para ti en tu escuela o centro universitario. De nueva cuenta, bienvenido a la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara